Doctor's Hospital presenta una nueva era en imaginología para el diagnóstico del cáncer. El equipo Biograph Flow de Siemens, primer PET-CT del mundo en donde la planeación y el escaneo se realizan simultáneamente, permitiendo un estudio con la mayor fluidez y precisión posibles de cualquier órgano, para identificar pequeñas microlesiones cancerígenas, así como enfermedades cardíacas y anomalías cerebrales. Además de su alta resolución y velocidad de escaneo, que permiten una mejor detección del cáncer, el PET-CT Biograph Flow de Siemens cuenta con una avanzada tecnología que permite reducir considerablemente la dosis de radiación. La adquisición de este equipo por parte del Centro de Cancerología de Doctor's Hospital permite expandir las fronteras de la medicina, con diagnósticos más oportunos y precisos que conllevan a los mejores tratamientos contra el cáncer. Gracias. 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 Gracias.